Música Muy buenos días a todos y sean bienvenidos de vuelta a mi canal Esto va a ser una maratón rápida, tengo que grabar 6 videos porque siento que para la semana voy a estar tremendamente ocupado Y lo digo en serio, así que discúlpeme si estoy un poco desactivado de los comentarios Pero esa es la vida triste y aburrida de un estudiante Y como necesito hacer un directo hoy mismo, right now Que se van a dar cuenta después, está como invitado especial el señor Nevio Habla ahí Nevio Saludos Saludos, exactamente Él no sabe nada de estos juegos, él no juega juegos de teléfono Él es una persona que se enfoca mucho en la computadora Y lamentablemente tenía un compromiso con él ayer Lo propuse para hoy, así que vamos a grabar hoy ¿Qué se siente estar invitado en este canal? Haciendo el recorrido de todos los parches Lo mismo que cuando hacemos Minecraft, pero Pero no Minecraft, exactamente Pues bueno, estamos con el parche 1.25 de AFK Arena Donde van a implementar dos nuevos héroes Y también van a hacer otro tipo de cosas No pongo mi cámara porque lamentablemente no hay tiempo No hay tiempo para eso, así que vamos para allá Los nuevos héroes que van a poner es que van a poner un nuevo héroe de luz Este nuevo héroe me parece bastante integrante Porque aparentemente es el counter total del héroe de oscuridad del tiempo Este es los orígenes, el otro es el tiempo O sea, básicamente Según es el counter O sea, saben Puede pasar que no lo sea Puede pasar que sí lo sea Yo particularmente después haré un análisis viendo los héroes Cuando estén en el juego Gracias a que AFK Arena tiene el sistema de testeo También va a venir un nuevo héroe de salvaje Que gracias a Dios que viene un nuevo héroe de salvaje Porque siento que salvaje también ha estado como que medio olvidado Lo que son salvajes y torturadores o orcos O como lo quieran llamar Saben que tienen diferentes traducciones Son para mí las facciones más débiles Actualmente luz y la parte de zombies con Shemira Solamente por el hecho de Shemira Están demasiado fuertes Están muy muy fuertes Y predominando en lo que son los equipos principales De este magnífico juego Así que vamos a esperar que de verdad Este nuevo héroe dé o marque Una diferencia en salvajes Y se vuelvan a utilizar muchos de esos héroes Nuevas funciones de Ascencio Inteligente Ahora se agregó una función de Ascencio Inteligente Al Templo de la Ascensión Que ascenderá de manera inteligente A los héroes de nivel rare Recomendados a los héroes de nivel élite O sea Aquí como podrán ver Es como que si por ejemplo Tú tienes ya un héroe predeterminado Subido a élite Pues ahora como esto es más inteligente Va a tratar de dar prioridad A que ese héroe también se suba Para que tú lo puedas subir muchísimo más Veremos si de verdad Es tan inteligente como dice O literalmente hay que estar pendiente Cuando estemos haciendo las fusiones automáticas Porque en realidad Es una estúpida máquina No sabemos Nuevo capítulo de la campaña Se agrega un nuevo capítulo de la campaña Saben que cuando se agregan capítulos En la campaña Se tiende a nerfear capítulos de la campaña Así que muchas personas Tienen que aprovechar Cuando colocan capítulos Para así subir otros capítulos más Esto se debe a que ya hay un límite de nivel Y un límite de poder predeterminado Y cuando se comiencen a subir Esos límites de nivel Y esos límites de poder predeterminado Por poner más campaña Ellos tienen que nerfear constantemente Campañas Tienen que nerfear constantemente Héroes dentro de la campaña No héroes generales Sino héroes de la campaña Y bueno Vamos a esperar esos Típicos nerfeos habituales Porque se acaba de abrir El capítulo 31 El maldito cementerio Se llama así No soy yo que lo pone el nombre Nuevas características De los terrenos del gremio Esto ya muchas personas Ya lo habrán visto Porque ya está más o menos Implementado Más bien ni siquiera sé Si cuando estoy tratando esto Ya está implementado Espero que sí Espero que no Mejor dicho Se modificó completamente La interfaz de Guildhall Y se agregó una nueva característica De Guildround Donde cada miembro puede configurar Su propio campamento personal Esto que está acá Necesitas para configurar Tu propio campamento personal Por el momento Necesitas tener un equipo Completo de ascendido Ya yo lo he intentado varias veces Porque esto ya está aquí ahorita Y ya lo he intentado varias veces Y no No, 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 no Más bien creo que sí puede ser posible Que estén los héroes Pero no le he parado pelota Así que ya saben Cómo es la vida De una persona ocupada Nuevo papel del gremio Ejemplar Se agregó Un nuevo rol del gremio Llamado ejemplar Los ejemplares Pueden ser nombrados Por el Guild Master O el Guild Depoet O sea el Sub Leader Los miembros del gremio Podrán enviar solicitud De contratación De mercenarios A los ejemplares del gremio La cantidad máxima De ejemplares Que puede tener un gremio Está determinada Por el nivel del gremio Eso está bien Está genial Eso simplemente es para el hecho De que los más pullados Los más mero machos Del gremio Los que de verdad Parten 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 todo Pues Puedan compartir sus héroes Super pullados Genial Nuevo evento del gremio Se agrega el nuevo evento Del gremio Pidges y Plunders Que estará disponible Desde el 27 9 10 Creo que sí Que sí Que sí Que sí Deja ver Sí Efectivamente Este parche Ya está actualizado Y yo lo estoy hablando ahorita No importa Así somos aquí los youtubers Puf Dios mío Las pram Ya saben El dinero Ferrari No jodas Nos retrasamos En sacar los parches La fama Nueva aventura Del viaje de las maravillas Se agregó la nueva aventura El bosque legendario Que también voy a tener que traerlo Oh Dios mío Oh Dios mío Ajá Al viaje de las maravillas Disponible desde el 10 4 Del 2019 Espérate 10 4 Ah No Este todavía no está Ve el parche está incompleto Porque todavía no han puesto El bosque legendario Porque se va a colocar Justamente Este viernes El viernes de la semana Que está a punto de venir ahorita Cambios misceláneos Ahora modificaron Esto me gustó bastante Modificaron como se ve Las cuestiones de las compras De los meses Para completar Este No solamente esto Sino también para completar El pase de batalla Para completar el pase Por el laberinto Y lo han puesto Un poquito más Más kawaii Vamos a decirlo así Más kawaii Más chévere Más intuitivo Está bien Completan el Rediseñado De la página de ofertas Ahora esto está Genial Aquí dice página de ofertas Pero no es como página de ofertas Es la página principal Del héroe Como decir su presentación Está acomodada Ahora Si ustedes ponen Mucha atención Esto ya lo hemos probado antes Sale El El tipo Que es O sea Cómo escala su daño Inteligencia Tanque O X O agilidad Sale La Su facción En este caso El ejemplo que ponen Ponen a Belinda Y salen sus utilidades Como tanto Como DPS Como Burs Como asistente Como buffer Como tanque Como O sea Sale todo el tipo De clasificaciones diferentes Que hay para poder nombrar A un diferente tipo de héroes Pues ellos lo colocan en dos Y las resumen ahí Me gusta bastante Porque así las personas Cuando de repente Uno les dice Belinda se utiliza Para soportear Y ellos Y aquí mismo Ya te están diciendo Que no Porque Belinda Entre su set de habilidades Lo que hace es Lograr soportear A otros héroes No es necesario Que tú la tengas que utilizar Como daño O DPS Entonces me gusta Que saquen las dos Clasificaciones De las dos diferentes formas Que puede llevarse Ese héroe O sea Cuáles son sus Dos roles principales Tanto DPS Como buffer O como DPS Como de buffer O tanque Como off-tamp Y así Simplemente Aquí ya Ahora en este momento En esta parte De la interfaz Lo vamos a tener Presente Se rediseña Las páginas de visualizaciones Del héroe Y se agregan Breves descripciones De cada héroe O sea Exactamente Esto es lo que Estarán viendo ahora Cuando sale un nuevo héroe Le va a salir exactamente así Se ve muy bien Gente Muy 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 bien Se agregó un efecto Visual Completamente nuevo Que se muestra Al recibir un nuevo héroe Que es esto Que están viendo aquí En un momento Que se ve sumamente genial Cuando el héroe es chévere La función de revertir héroes Ahora está bloqueada Por defecto Solo se puede desbloquear Una vez Que se cumplan Los requisitos De reversión del héroe Se agregó una función Que permite a los jugadores Usar diamantes Para comprar medallas del valor Y méritos heroicos Dentro de la función Regal Rewards Y Champions O Xperia 4 días antes De que finalicen los eventos Los emblemas amplificadores Se pueden comprar en la tienda Con monedas de oro Una vez que el jugador Haya pasado el capítulo 22 De la campaña Simplemente son Mecánicas que van Yendo por ahí Cambio de equilibrio De los héroes Esto es muy importante El cambio de equilibrio De los héroes Porque saben que se pueden cargar héroes O pueden revivir héroes Numizun Que me equivoqué la última vez Espero que no estés aquí Las habilidades a continuación Se han ajustado Para que ahora Prioricen primero Los objetivos No convocados La fuerza de vida De Nemora El toque de la naturaleza De Nemora El estímulo de Angelo La bendición de Belinda La bendición divina De Lucius El escudo de Llamas De Mirael Laila Y Ejía Grace La gracia de Laila Y Ejía Esto está bastante bien Que justamente ahora Prioricen primero Los objetivos No convocados Está bastante Bastante chévere Porque a veces El problema era Que por ejemplo Si tú tenías Que es que yo Un Red Skull Y Grenhole Comenzaba a convocar Bichos y bichos Y bichos y bichos Y esos bichos Tenían la vida Demasiado baja Pues todo lo que Todo lo que Estábamos nombrando ahorita Le daba prioridad A un bicho Sumoneado Que estaba a punto De morirse Dentro de 20 10 segunditos O sea Una asquerosidad total Pues que bueno Esto es un buff Irónicamente Pareciera que no Pero esto es un buff De utilidad A todos esos support Skrek Hizo ajustes significativos A las habilidades de Skrek De bueno Este estaba en el pozo En la mierda Lo último Era lo último 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 De la tier list Lo han acomodado Para obtener más detalles Consulten su página De habilidades Perfecto pues Una especie de buff Vamos a ver Porque dice que son Ajustes significativos Esperemos que Los ajustes significativos No sean tan significativos Para como cambiar el meta Pero si lo suficiente Como para que se pueda Llegar a utilizar Para la torre Saben que en la torre Vuelvo a decirlo Esta facción Está bastante mal Esic Se incrementa el índice De defensa de Exic Eso está muy bien Porque el problema De Exic Es que no se puede Utilizar en otra cosa Que no sea la línea Del frente Entonces me gusta Que le hayan aumentado La defensa En un 7% Se ve bastante chévere Se ajustó la habilidad Furia Mental Para que los aliados Ahora recuperen 40, 40 y 50% Está bastante bien Puntos de energía Cada 3 segundos En lugar de los puntos De energía anteriores O sea Un buff va muy bueno Los aliados ahora Retendrán el 70% Todos los efectos De furia mental Después de que Exic Muera en lugar Del 50 anterior Un buff bastante fuerte Para un bicho Que en realidad Se lo merecen Tauran Tauran estaba mal También El coeficiente de daño Para la habilidad Dominación Se eleva Bastante Está bien Se eleva Aproximadamente Un 5% más En los primeros niveles En el segundo nivel Particularmente En 140 Después se mantiene Y se eleva En los últimos O sea En el early Va a seguir igual Más o menos Por mid game Va a aumentarse Más rápidamente Pero después Va a seguir igual Y en late game Se va a aumentar Un 5% Para cada nivel De habilidad respectivo Se ajustan los efectos De subir de nivel De nivel 2 al 3 De la habilidad Dominación La duración De la habilidad Time Se ha incrementado De 10, 13 Y 13 segundos O sea Ok De 15, 25 Y 25 Wow 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 25 y 25 Espero que esto No rompa el juego Es demasiado tiempo El que le acaban de meter Le metieron 5 segundos Al nivel 1 Y estamos hablando De que le acaban de meter Este 12 12 por el pecho Si 12 por el pecho 12 segundos por el pecho Que es casi el doble Casi el doble En sus dos niveles respectivos Siguientes Según Por cada nivel De habilidad respectivo Wow Está Esto Vamos a ver Que tal Pues No me gusta Que sean tan fuertes Los buffs O sea Que parezcan Que sean tan fuertes Porque pueden romper el juego Nada La habilidad Carnicería Ahora siempre Se lanza automáticamente Dentro del Team Hunting Ok Ok No sé si esto va a ser Bueno o malo X Golus Los ataques normales De Golus Ahora son ataques A OE De corto alcance Esto está bien Safiya La habilidad Campo estático Ahora siempre Causará daño A los enemigos Del héroe Sobre el que se lanza La habilidad Interrupción espectral Ya no se verá Interrumpida Por ataques únicos De alto daño Ok Bastante bueno En realidad Lo que estoy leyendo Aparentemente son Buff No estoy leyendo Muchos nerfs Que digamos Uff Eso me preocupa un poco Fankless La habilidad Confinar Si un enemigo Está confinado Dentro de la tabla De Fankless Cuando todos los aliados Del enemigo Son asesorados El enemigo confinado Restante será Liberado A gracias Gracias Dios mío Ustedes no tienen La menor idea Cuantas veces Yo he perdido Por culpa de que Fankless Le pica el puto culo Se mete a alguien En el ataúd Y se me acaba el tiempo Coño Está bien Esto me gusta Esto si es un Pingue buff Esto es un tremendo buff No aumentará el daño Pero si aumenta la utilidad Y la inteligencia artificial De Fankless A un nivel muy grande Ok Me gusta Me gusta Burk Se modificó la apariencia De ascensión Pre-legendaria De Burk Ya sabemos que Esto ya lo iban a decir Ellos aclararon Y dijeron que iban a modificar Las apariencias Pre-legendarias De todas las cuestiones Para que cuando se subieran A Cuando se subieran A ¿Cómo se llamaba esto? A ascendidos Tuviera una forma Única de ascendidos Lo están haciendo Poco a poco No lo han hecho con todos Pero ahora comenzaron Con Burk Pero para la pre-legendaria Atandra Se corrigió un error Que causaba la habilidad Derribar Para permitir que Atandra Recupere energía A pesar de que el enemigo No sea derribado O asesinado Ok Esto si es como una especie De nerd Porque Ella aprovechaba Un buff Ella perdón Ella aprovechaba Un buff Para Ganar cosas Muy probablemente se note Optimizaciones Optimización La fuente de Encabezado De configuración En inglés Ok Optimizaron la forma En que los jugadores Verifican la formación De los héroes Para obtener múltiples características Bien Se optimizó la descripción Regal Rewards Para ayudar a evitar A los jugadores Usar Incoherentemente La función Optimizaron los íconos De la realidad Que se encuentra En el laberinto arcano Y los picos del tiempo Perfecto Corrección de errores Se corrigió una imperfección visual Que afectaba a Numizu Vergación Numizu Tienes que estar en algún sitio Desgraciado Ya lo vi Se corrigió una imperfección visual Que afectaba a Lika Guardiana de Claro Se corrigió una imperfección visual Que afectaba a Walker O sea Estos son en mapas Por si acaso Nadie sabe que es esto Todos estos son mapas Se solucionó un problema Que causaba la salud de Lika Se redujera erróneamente Después de la batalla Mientras poseía ciertas reliquias Ok Bueno Esto no ha sido Todos los parches Que ya están implementados Algunos Otros no Por ejemplo Como el viaje de las maravillas Porque todavía falta Que están bastante bien Ya después Yo les voy a traer Mi opinión Y voy a ir probando A Lord San Y a Orthros Orthrox No sé cómo se pronunciarán Estos nombres Se los digo en serio Aquí las personas No llaman a los héroes Pedro Pablo Paco Ana Y Juan No Aquí los llaman Estos Y mientras más sea Difícil de pronunciar Y más me muerda yo la lengua Tratando de decir el puto nombre Mejor va a ser el héroe Así que Ahí lo dejamos Sin más nada que decir Esto ha sido todo el parche Espero que les haya gustado Un poco Un like se agradece mucho Una suscripción también Despídete Nebio Que he estado ahí escuchando Adiós Adiós Y nos vemos a la próxima Bye bye